Estoy en medio del pleno, disculpadme que estoy trabajando. Kichino comenta la durísima carta pública dirigida a Juan Carlos Monedero, que le acusó de entrar en el linchamiento mediático contra Iglesias y Montero. El alcalde gaditano insiste en que el código ético es una garantía para vivir como la gente, incluso si siendo conocido resulta incómodo. Y aunque califica de atroz lo que están sufriendo ambos dirigentes, los advierte, la gente difícilmente nos va a perdonar, que nos equivoquemos de bando. Iglesias responde atacando. Y ha apoyado a Kichis siempre. Cuando a Kichis se le cuestionó por conceder una medalla a una virgen, yo salí a defenderle. Pero yo le voy a seguir apoyando como alcalde de Cádiz. Y Monedero sigue reprochándole. Creo que Podemos, por su propia juventud, es el que no ha sido capaz de entender que tiene que cuidar a sus líderes. El debate continúa abierto. Un diputado de Podemos-Navarra se ha dado de baja como inscrito. Es que estamos llegando a un nivel de ridículo espantoso, es el pablistito. Y portavoces de distintos puntos del país entran en la polémica. Es una carta abierta que yo comparto en esencia, pues no decía el 99%. Queremos que se termine de una vez por todas este acoso asqueroso que están teniendo Pablo Iglesias e Irene Montero. Personas honradas, honestas, que se han atrevido a cuestionar a los poderosos de este país. Faltan cinco días para conocer el futuro de los líderes de Podemos. Gracias. Gracias. Gracias.